Un hombre de 53 años lleva tres días desaparecido en el cerro La Virgen. Desde hace tres décadas que él subía cada semana santa a este lugar para cumplir una manda. Él ingresa al condominio de Aguila Sur, pero no hay indicios de salida. Y desde entonces el paradero de Juan Tapia es una incógnita. Desde hace más de 30 años que realizaba esta manda y ahora todo cambió. El día viernes este hombre de 53 años agendó su habitual visita al cerro La Virgen a la altura de Angostura. Como cada año en fin de semana santo, se preparó y partió su excursión. Mantuvo contacto con su familia e irían a buscarlo. Dijo que él llamaría cuando estuviera listo. Y resulta que esta llamada nunca llegó. Y cuando ya se empezó a oscurecer, empezó a hablar a los hermanos y los hermanos tampoco había llegado en la casa. Pensamos que se pudo haber ido con un amigo. Esperamos un tiempo, dos, tres de la tarde. Lo llamábamos y no nos contestaba el teléfono. Como no pasó nada, nos empezamos a angustiar. Fuimos a su departamento. Estaba el auto estacionado en el estacionamiento a la casa de mis suegros porque él tiene la tradición de que cada vez que viene al cerro llega a la casa de mi suegra porque es súper apegado con ellos, es muy preocupado de sus papás. Pasaron las horas y no hubo mensajes, menos llamadas. Llegó el atardecer y la preocupación para esta familia. Pero después empezaron las sospechas de que tipo 7 de la tarde estaba encuadrando y como que no estaba en ningún lado. Y desde ahí que no hemos tenido noticias de él, nos respondió WhatsApp. Si el teléfono ha sonado, sonó hasta las 4 y media de la noche, de la madrugada. Esta fue la última fotografía que Juan envió a su familia. En ella se puede apreciar lo equipado que estaba. En esta grabación se le ve ingresar al recinto y registrarse. Todo parecía en orden. Solo se quedaría por una noche. Sus cercanos comentan que es un amante de la naturaleza y fiel a su rutina, por lo que nos explican qué pudo pasar. Empezamos a buscarlo por todas partes, nada, ni un rastro, nada, nada, ni una señal, algo, nada, tampoco, nada. Por lo mismo aseguran que cada minuto cuenta. Las provisiones solo eran para un día. Por lo mismo, la familia inició la búsqueda, pero sin buenos resultados. Ya desesperados fueron a dejar constancia carabineros. Desde entonces, el GOPE y bomberos intentan dar con su paradero. Nos acompañaron, desde el primer momento nos acompañaron en la búsqueda de Juan. Sin embargo, el llamado de esta familia apela a sumar recursos y personal, sobre todo teniendo en cuenta que el lugar tiene espacios peligrosos y de difícil acceso. Es roquería porque hay unas partes para arriba que es muy, o sea, una persona, no sé, pues tendría que amarrarse con la nepa, pues ni con eso yo creo que es capaz de bajar todas las quebras para abajo. Que eso es un agotador y realmente uno no... Yo te lo digo, yo subí tres veces y ya... Yo quiero subir, pero ya sé que mis piernas ya no me responden. Como, ¿dónde está mi papá? Es la pregunta aún sin respuesta. Piden entonces que se acelere la búsqueda, sobre todo la localización del celular de Juan, e intensificar lo más posible los horarios y lugares, por más recónditos que sean. Vamos a hablar con una buena noticia porque es un reconocimiento a la gran labor que hacen los bomberos en nuestro país. Y es que el año que ya terminó, el 2023, se convirtió en el año donde más voluntarios se han unido a esta institución. Fueron más de 5.000 los nuevos integrantes. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Y qué requisitos tienen que cumplir estos postulantes? Lo vemos en esta nota. Suena la sirena y comienza el trabajo. A nivel nacional son 57.500 voluntarios que por su convicción y vocación acuden al llamado ciudadano. Mi inspiración de entrar al Cuerpo de Bomberos de Santiago fue porque mi padre fue bombero de la misma compañía que yo. Mi madre trató de ingresar en su época, pero como todavía no había mujeres en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, no fue posible. Y para mí fue un poquito rescatar este anhelo que tenía ella y cumplir este como legado familiar. Al igual que Valentina, todos los años se suman nuevos integrantes a la institución a lo largo del país. Aunque este último año llamó la atención el gran aumento de voluntarios. Bueno, lo normal por año es aproximadamente entre 2.000 a 3.000 bomberos dentro de todas las compañías de bomberos que tenemos en Chile. Hoy día somos 314 cuerpos de bomberos y dentro de esos 314 cuerpos de bomberos, 1.247 compañías de bomberos. Y tenemos un hecho histórico que el año 2023, en cierto, ingresan más de 5.800 nuevos bomberos a nuestro entusado. Y es que durante 2017 ingresaron 3.272 personas, en 2018 2.864, en 2022 aumentó a 4.015 y en 2023 a 5.808 voluntarios. Yo creo que lo primero es la familia bomberil. Son muchos las mujeres y hombres que ingresan a la institución porque su padre, su abuelo, su hermano son bomberos. Segundo, porque las brigadas de cadetes o brigadores juveniles de Chile cada día aumentan más. Estamos trabajando para poder aportar y ayudar a las brigadas juveniles. Y creo que tal vez el mayor porcentaje del día de hoy está relacionado directamente a que bomberos tienen hace más de 5 años, ¿no es cierto?, un porcentaje de credibilidad del país muy alto, 98, 99%. Además a ello se debe a su labor visibilizada tras los desastres naturales. Creo que influye mucho que el mismo cuerpo y los bomberos en general hemos transparentado la labor que hacemos y la hacemos mucho más visible a la sociedad y a todas las personas y vean que es compatible ser bombero voluntario y a la vez poder, en fondo, seguir con tus labores habituales en el día a día. Generalmente está vinculado a tragedia. Hace poco tiempo atrás tuvimos los incendios de Viña del Mar. Probablemente es algo que pone un poco más en la vitrina de toda la gente, ¿cierto?, la labor que hacen los bomberos. También hay razones personales fundamentadas desde la psicología. El altruismo produce una necesidad de satisfacción luego que tú ayudas a otra persona. Te produce disminución de la tensión psicológica, por ejemplo, te produce disminución incluso del estrés. Pensando en la motivación de poder, clásicamente se le preguntaba a un niño qué es lo que quería hacer cuando grande, acá en Chile. Los niños señalaban que querían ser bomberos, ¿ya? El sujeto bombero es una persona que rescata, ayuda, es como un superhéroe. Y por lo tanto, obedece a la admiración de otras personas. ¿Pero qué requisitos se necesitan para entrar a la institución? Bueno, lo principal es acercarse, ¿no es cierto?, a la compañía bombero que esté más cercana a su casa, a su trabajo. Y los requisitos mínimos, 18 años de edad, certificado de antecedentes, ¿no es cierto?, impecables. Y que la salud sea compatible a los servicios. Eso es lo más importante. Internamente, en la segunda, nosotros tenemos un curso de postulantes que dura aproximadamente entre cuatro o seis meses. Que tiene por objeto, en términos generales, dar una pincelada de lo que tú vas a vivir cuando ingreses, ¿cierto? Porque luego que ingreses tienes que hacer una serie de cursos. Y la verdad es que la idea es que entiendan bien que están ingresando a una institución que te entrega más allá de lo que tiene que ver con la estricta atención de emergencia. Sino que es una verdadera escuela de civismo. Campañas de búsqueda de voluntarios que en los últimos meses ha sido todo un éxito. Sobre todo porque el índice de mujeres postulantes ha aumentado. Hoy el 21% de integrantes de bomberos corresponden a mujeres. Y la meta para los próximos años es que se logre al menos un 40%.